Bien, continuamos aquí en el gran show. Carlos, nuestro bombero, el más preparado de todos, el más fuerte de todos, el que dio a luz a su hermanito, no ha hecho una sola prueba. O sea, camina y... ¡Ay, cinco mil! ¡Oh, diez mil! ¡Oh, veinte mil! Hay que hacer algo, Carlos, algo, por lo menos algo. Muy bien, Carlos, así es, el gran show así es, hay gente que llega, pisa y gana, y gente que llega y cada vez que pisa, activa pruebas, como ya lo vieron. Muy bien, y Oscar, ahora vamos a platicar un poco más contigo. Fuiste a Marine, estuviste en Irak, ¿cierto? Sí, estuve en... ¿Y tu hermano está ahora en algún estado de servicio? Sí, él también se metió a los Marines, ahora está en su segundo tour en Afganistán. Acaba de recibir la promoción este mes, y primero Dios, en unos cuantos meses regresa para la casa y sale el próximo año. Muy bien, tu labor es muy noble. Vamos a activar el tablero, por favor. Y mientras se activa, les platico en su casa que vamos a la segunda línea de eliminación. Y le toca precisamente a Carlos, el que solamente ha venido a pisar y a ganar y a pisar y a ganar dinero. Tenemos un ícono de radioactividad, un signo de exclamación, un signo de dinero, una estrella y un micrófono, Carlos. El de dinero. ¿El dinero? El dinero. El dinero se va a lo seguro, perfecto, el tercer ícono. Actívalo cuando quieras. ¿Le sirve? ¿Le funcionó? ¿Le funcionó? No activaste la prueba, Carlos. Una vez más no activaste la prueba, pero esta vez sí te va a tocar hacerla. Así que a lo mejor te explicaré. Gaby, mi querida Gaby, ¿qué ícono te gustaría, por favor? El micrófono. ¿El micrófono? ¿Cantas? No. ¿Eres musical, cantante, te gusta algún cantante? Me encanta la música. Pues el micrófono, ¿por qué no, verdad? O sea, ahí está. Ok. Vente para acá, quinto ícono cuando quieras. Bien. Bien. Es el turno de Oscar, que me puede a mí inmovilizar solamente con su mirada de Marine. Oscar, ¿qué ícono te gustaría activar? Una estrella. La estrella, el cuarto ícono. Actívalo cuando quieras, por favor. Mira, Oscar, no quiero yo amarrar navajas, pero la vez pasada que activaste la prueba, la misma persona del público hizo ¡ay, ay, 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 antes de activarlo y te tocó la prueba! Oscar, tú eres una arma mortal, fuiste entrenado para eso, no le hagas nada, por favor, entiéndeme. Fue sin querer, ¿de acuerdo? Sí, sí, claro, claro. Muy bien. Oscar, va a pasar Vanessa y Victoria, se los van a llevar. Ahora, para prepararlos a todos ustedes, para la prueba eliminatoria que sigue a continuación, que se llama La Rana. Segunda prueba eliminatoria de la noche y segunda prueba eliminatoria de Oscar. Oscar, ¿qué tal se lo iban todos? Oscar, ¿cómo estás? La suerte no está conmigo. No está conmigo, bueno, no sabes. Vamos a ver otra prueba, uno más y espero lo mejor, voy a tratar lo mejor y vamos a ver qué estrategia uso. Ok. A Oscar le gusta la presión, funciona mejor bajo presión. Él no activa pruebas normales, activa la prueba eliminatoria, es activa. Y en el último segundo. Es que tiene fuerza de Marine. Ok, estoy bien. ¿Estás bien seguro? Ya, sí, sí. Bueno, perfecto. La prueba eliminatoria se llama La Rana. Ok. Lo que vas a tener que hacer es evitar que haya ranas en tus lirios. Pues con trincantes que son las ranas y las van a empezar a tirar una por una a su lirio, una por vez. Tú obviamente vas a tener que estar nadando, intercalándote entre los lirios para que no quede ninguna rana. Si al final, cuando se termine el tiempo, hay una rana en cada lirio, está todo bien. Pero es mejor que no haya nada. Sí. ¿Ok? O sea, subamos a los participantes, por favor, muchachos. Oscar, te voy a pedir que te sientes aquí en la vereda. En la vereda, ¿te gustó? En la orilla de la piscina diagonal alberca, ponte tus gogles si son necesarios. Si ves que se te empañan o molestan, te los puedes quitar. Todo tu ser, todo tu ser al agua, por favor. Todo tu ser al agua. Ahí aguanta, perfecto. Ahí aguanta. Muy bien. Están clarísimas las reglas. No hay preguntas, no hay preguntas. Participantes, no sé quién seas tú, pero te ves bien. Muy bien. Gaby. Ah, Gaby, muy bien. Perfecto. ¿Estás listo? Oscar, listos todos. Qué bueno que estén listos, ¿sabes por qué? ¿Por qué? La prueba comienza ahora. ¡Vámonos! Tres segundos la rana, tres segundos ranas. Tenemos un brazo de rana ahí. No importa, está bien, está bien. En la uno, en la uno y en la tres. En la tres, muy bien, vamos. Esto es ronda, ronda de indignatoria. Si Oscar gana, si Oscar gana, va a decidir si el de sus compañeros abandona el gran show. Tenemos un minuto. En la uno tiene dos ranas, ¿eh? Ahí vamos. Muy bien, Oscar, muy bien, vámonos. Su estrategia es como cuidar dos niños. Vamos bien, vamos bien, ahí está. Ayúdanos, chavales, ayúdanos. Oscar, cuidado con tu lirio tres. Muy bien, va muy bien, no sabemos el tiempo. Veinte segundos, veinte segundos. En la uno, en el lirio uno tenemos dos y en el lirio uno, Oscar, diez segundos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Señores, esto fue una prueba superada. Vamos a un corte comercial y cuando regresemos, Oscar va a decidir qué compañero abandona el gran show y su sueño por los 50 mil dólares. Una vez más, un momento decisivo y muy difícil para todos los que trabajamos en el gran show y para los participantes también. Es momento de eliminación. Así como Carlos ha dado pasito a pasito y ha acumulado dinero sin hacer ninguna prueba, el buen Oscar, aquí el buen Oscar, le gusta activar pruebas solamente eliminatorias. O sea, trabajas mejor bajo presión, hermano. Claro, claro, bajo presión se trabaja más y más uno quiere ganar, más ansias, más ganas le dan más motivación. Porque aparte has activado las dos pruebas delineatorias y las ha pasado. Lo que pasa es que tú ahora, una vez más por segunda ocasión, tienes la decisión de quién abandona el gran show. Y con ello, su sueño de poderse llevar hasta 50 mil dólares. Mi querido Oscar, te recuerdo brevemente que Jennifer está aquí para ayudar a los estudios de sus hermanos y también a su fundación para proteger a las tortugas. Carlos, nuestro bombero, quiere mantener a sus padres y a su hermano de tres años, que él ayudó a dar a luz. Y Gaby quiere ayudar a sus dos hijos. Sus dos hijos requieren gastos médicos muy, muy costosos para tratar de subsanar una enfermedad bastante complicada. Esa es la historia de tus tres ahora compañeros, participantes del gran show y al mismo tiempo tus contrincantes. Quiero que me digas, por favor, Oscar, ¿quién quieres que permanezca en el gran show? Quiero que siga compitiendo a tu lado por los probables 50 mil dólares. Por ahorita yo creo que dejaré a Jennifer un rato más a ver qué pasa. ¿Jennifer se queda? Se queda Jennifer. Ok, Adriana, por favor, llevamos a Jennifer al tablero para seguir jugando con nosotros. Muy bien. Quedan dos compañeros, quedan dos participantes del gran show. Bueno, los dos... ¿Quién, perdón, quién te gustaría que... Bueno, me ibas a decir algo de los dos. Bueno, iba a decir, los dos ya, los dos tienen buena razón y buen motivo por qué seguir luchando y tratar de ganar dinero. Pero al final del día es una decisión y hay que hacerla. ¿Quién se va del gran show? Bueno, como dije, los dos tienen buenas motivaciones para ganar dinero. Pero uno de los dos como que me tiró más ranas que la otra y como que me dio más... ¿Qué quiere decir que me tiró más ganas? A ver, explíqueme... No, más ranas. Ah, te lamentó más ranas. Sí, sí, como más ganas de... ya te vas para casa, entonces... Bueno, eso trataba la prueba también, digo, no los culpes por eso, ¿no? Claro, claro. Pero una como que me tiró una rana ahí con más propósito. Bueno, disculpa, pero... Se te acaba, Gabriel, a ver. ¿Gaby? Sí. Sale Gaby del gran show. María Luisa, Gaby, gracias. Gracias, gracias por estar en el gran show. Espero que tengas mucha suerte. No, muchas gracias. Con tu hija y con tu hijo, gracias. Un aplauso fuerte a Gaby, que abandona el gran show. Andreina, llevamos a Carlos al tablero, por favor, para que siga jugando con nosotros. Muy bien, Oscar, pues, este, continúas con nosotros en el gran show, continúas con el reto. Solamente van Jennifer, Carlos y tú para tratar de llegar a los 50 mil dólares. Jennifer ya no, porque no acumulo tanto dinero, pero Carlos y tú van por buen camino. Claro, claro. Y vamos para adelante y sigamos. Y la suerte es que le toque. Vamos. ¿Te parece seguir jugando? Claro, vamos. Bueno, no que no fuera justo. Me pareció que la eliminación, pues... Sí, porque yo cuando le tiré, cuando estábamos en la de climbing, cuando aventé la pala de la cocina, le di en la boca. Y como que desde ahí, pues, ya pobre, ¿no? Y luego con la de las ranas, me vio con ganas de que pierda. Entonces, a nadie le gusta que tengas un rival que sí tiene ganas de que pierda, de veras, ¿no? No sé, pues ya, es cuestión de sentimientos, ¿no? De la persona. Pueden hablar, es una competencia. Oscar decidió que Gaby saliera. Reacciones del público aquí cuando salió Gabriela, pero bueno, es tu decisión. Tú pasaste la prueba y tú decides, pues, quién abandona, ¿no? Bueno, mi queridísima Jennifer, tiene 5 mil dólares acumulados. Muy buenos, muy buenos, pero no si los comparamos con los 20 mil dólares que tiene Carlos y Oscar. Vamos ahora a una línea de avance y esta línea vale 10 mil dólares. 10 mil dólares. Puede ser un buen momento, Jennifer, para que subas tu dinero acumulado, ¿no? Esperemos, esperemos. ¿Qué les parece si activamos el tablero, por favor? Y tenemos en esa línea un avión, un zapato de mujer, una llave, una araña y un signo de interrogación. Así que, Jennifer, te toca a ti. Tenemos un avión, te digo el zapato, la llave, la araña y el signo de interrogación. Voy a escoger, ¿qué es esto? ¿La llave? La llave, voy con la llave. El tercer ícono, activalo cuando quieras. Con la llave, con la llave. Vamos. Bueno, ya tu saldo mejoró considerablemente, ¿no? Tenemos ya 15 mil dólares acumulados. Mi querido Carlos, bombero y todo, no he hecho ninguna prueba, pero le tienes mucho miedo a los insectos, ¿verdad? ¿Qué haces cuando entras a un edificio en llamas y de repente está infestado de cucatachas, por ejemplo? No se ve. ¿No se ven? No se ven. ¿Se queman todas? Se queman. Muy bien, muy bien. Carlos, se toca a ti. ¿Qué ícono te gustaría activar? El avión, el avión. El avión. Primer ícono cuando quieras, por favor, adelante. ¡Ay! Mi querido Carlos. Bienvenido al Grand Show. Gracias. También se trata de hacer pruebas físicas. Qué buena onda, qué bueno que estás con nosotros. Y aparte lo premian, aparte lo premian con la prueba que sigue, que es vista a la novia. O sea, viene, no hace pruebas, acumula dinero. La que te toca es vestir a las ayudantes. ¿Qué te parece, hermano? Me parecía bien, me parecía bien. Todo bien, ¿no? Todo bien. Le voy a pedir a... ¿A Charles? Charles, pasa, hermano, por favor. Llévate a preparar a Carlos. Es que yo aquí generalmente juego con las chicas y les digo que... ¿Por qué no me hablaste? No, mejor no. Mejor no. Ok. Perfecto. Vamos a activar el tablero y por puro protocolo voy a pedirle a mi querido amigo Oscar que el cuarto ícono, el cuarto ícono lo active, dando un paso adelante. Ahora. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Vamos ahora a la siguiente prueba que es vista a la novia. Gracias. Gracias.